Pídeme Que toque el sol con las manos O que cuente las arenas Del desierto a la camina Pero no me pidas Pídeme Que el tiempo todo se detenga Que deje ya de respirar Que no gire la tierra Pídeme Que mueva las montañas O que me ponga a volar Que baje a lo profundo de las aguas Del alma Pero no me pidas Pero no me pidas Pídeme 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 Pídeme